El reclamo surge a través de un acta de acuerdo que tenemos. A ellos les corresponde entregarnos la ropa en abril, mayo y octubre, noviembre. Y bueno, se venció el plazo y no está la ropa para los empleados. Un acta de acuerdo con el municipio. Sí, sí, tal cual. Está en el convenio colectivo. La voluntad nuestra estuvo toda. Llegamos a este punto porque ya no iba más. No tenemos los buzos, no tenemos guantes, las zapatillas hay que hacer malabares para poder conseguirla. Ya como que la excusa de no hay plata, no hay esto, ya seis meses tuvieron para ir preparándose. Cuéntenme bien cómo es el acuerdo. ¿Qué es la indumentaria que ustedes requieren y qué es lo que no está entregando el municipio? Para invierno es buzo, pechera y pantalón. Y para verano es pechera y pantalón, más las zapatillas. ¿Y de toda esta ropa qué es lo que falta o no les han entregado nada? No, hasta ahora no me entregaron nada. Supuestamente faltaba para 10 personas, pero a mí no me comunicaron nada. ¿Y esto se lo entregan cada verano y cada invierno? ¿Le entregan cierta cantidad? Ya está estipulado por el convenio colectivo, ya tiene un plazo y no apareció. El año pasado pasó lo mismo. Lo permitimos por una buena voluntad de salir a laburar y que la gente no pague el pacto por el municipio. Porque la gente no tiene la culpa de que le quede la basura en... Pero ya llegó un momento que la única forma de expresarnos nosotros es dejando la basura así porque no nos toman en serio. ¿No les entregaron una parte o no entregaron la totalidad de...? No entregaron la totalidad de la ropa, no le entregaron nada. O sea que hoy los trabajadores están trabajando con su propia ropa. Tenemos chicos nuevos que hace ya 3 o 4 meses que están que todavía no se les entregó la ropa ni buzo. Tomaron a dos pibes nuevos que no los llamaron para darle la ropa, no... Nada, eso directamente no les dio. Se les dio ayer porque nosotros estábamos y se lo hicimos dar nosotros. Lo poco que había ahí se lo dieron pero no tienen buzo, no tienen nada. ¿Y las ropas que están usando son de entregas anteriores de hace mucho tiempo? Echas pedazos porque si te las muestro como tantas agujereadas, manchadas... Manchadas es lo de menos porque obviamente andamos con basura pero... Rajadas, todas rotas... No, no... Es deplorable lo que está haciendo el municipio con los empleados. ¿Y en base a esta medida de fuerza esperan que el municipio se comunique con ustedes? ¿Ya hubo alguna comunicación, algo les intentaron resolver? Sí, sí, ahora mismo creo que viene Miguelito Lungi acá para hablar con nosotros y nos dará una respuesta sobre el tema. ¿Hasta que no aparezca la ropa no van a reincorporarse al trabajo? No, no, no. ¿Está completamente cortado? Sí, sí, tanto turno de noche como mañana. Sí, sí, tal cual.